¿Qué tal? Buen día. Cabrera, Gerardo. ¿De dónde, Gerardo? Bahía Blanca. Bahía Blanca. Contame un poquito, ¿cómo está la ruta y estas disposiciones que se vienen tocando con esto del coronavirus? ¿Cómo viene? La verdad que está tranquila la ruta. Yo vine anoche, me quedé allá en la Shell y... No, está tranquila, no anda nadie, la verdad que no anda nadie. Está bueno, hay que cuidarse. Bueno, esta disposición que tiene San Antonio, que ha hecho un ejemplo, ¿entraste a qué hora entraste? ¿Extraste a la mañana de hoy o ya ayer te dieron permiso para ingresar? No, no, vine esta mañana, como a las 7 y media por ahí llegué y bueno, tuve que esperar a la gente para que me acompañe para acá adentro. Y bueno, hice todo lo que hay que hacer, ¿no? Ahí para sentarse y todo eso. Bueno, llegaste allá a la entrada y antes tu trabajo era lo mismo. Llegar acá, por lo menos podía bajar. Ahora vemos que hay gente de la municipalidad que controlan, a la cual vos tenés que, para amenazar arriba, en este caso, entregar la mercadería que la gente de San Antonio descargue y entregar la documentación al encargado. Nada más que eso, nada más que eso. Yo lo único que hago por ahí es bajarme a destapar la lona nada más y después, bueno, está bien, está bien, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Bueno, ¿otras localidades tienen estas mismas restricciones? ¿Otras localidades que venían o solamente Bahía San Antonio está haciendo...? No, no, también vamos para Portomar y para Trelewis y lo mismo, también es lo mismo. Está bien, está bien que sea así. Bueno, uno entra a notar que la gente va tomando conciencia y para el camionero, para el transportista, se hace difícil ahora, en este caso, viajar por ahí porque te encontrás con estaciones de servicio cerradas, te encontrás que por ahí no son bien recibidos últimamente ustedes, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, es como que si nosotros lleváramos el virus, ¿no? Pero no es así, no es así. Nosotros somos simples trabajadores y, bueno, tratamos de cumplir con todas las reglas, con todo lo que haga falta. En el caso de Bahía, ¿cómo está también? ¿Los controles son estrictos? Bahía, ¿cómo está en sí como ciudad? ¿Muchos controles? ¿La gente está atenta a esto que estamos pasando? Sí, 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 sí. La verdad que allá también se cuidan mucho. También hay controles, muchos controles para poder entrar, para poder salir. Y ya te digo, está bien, está bien que sea así. Por ahí es un poquito, qué sé yo, como que te atrasa por ahí, pero está bien, está bien que sea así. ¿Cuántos días fuera de la casa? Me imagino que habría ahí un hogar, hay en Bahía que los quiera. ¿Cuántos días fuera de casa? No, no, por suerte nosotros vamos, yo salí anoche y ya si Dios quiere esta noche ya estoy de vuelta a mi casa. Así que no es muy largo el trayecto, es cortito. Bueno, buen viaje y gracias, amigo, ¿eh? Bueno, no, por favor, no hay por qué. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos.